En el silencio de la tapilla A ti, mi señora, también me arreglas Y en devoto destino, corazón y alma Te ofrezco mi ser a ti, madre mía en el cielo En santa reverencia al querer A ti, mi reina, mi devoción entrego con fervor Mis sentidos, mi ser, te consagro con amor Mis ojos para admirar tu divina hermosura y luz Mis oídos para escuchar tu palabra que seduce Mi boca para alabar tus virtudes con dulzura Con cada aliento hacia ti mi alma se asegura Mi corazón, madre mía, lo pongo a tus pies En tu amor y misericordia encuentro el alto este Como tuya soy, tu hijo tan querido y fiel Abrígame, protégeme, manténme en tu laurel Como tu posesión entrego mi ser entero En tu abrazo de amor brillo con esplendente lucero Con propósito puro esta consagración sincera Mi vida, querida madre, en tu guía persevera Andaré en fe, a tu lado siempre estaré Guiado por tu luz, día a día creceré En tus brazos mi refugio y serenidad Mi confianza en ti nunca se desvanecerá Mi reina, mi madre, me entrego por completo a ti En tu abrazo encuentro la meta de mi ser En amor así Oh María, unificadora de la familia Buena por nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!